Seguimos con las directivas enmarcadas desde el Ministerio de Seguridad y Jefatura Central, aportando todos los medios necesarios para que se siga manteniendo la seguridad que necesita el ciudadano de San Luis. Estamos tratando de revertir la situación, aportando la mayor cantidad de efectivos, patrulleros, bicipolicías y todas las dependencias orgánicas que dependen para poder brindar la seguridad que nos está reclamando la ciudadanía de San Luis. Los delitos más comunes son los que se promueven contra la propiedad y algunos arrebatos en la vía pública y bueno, y algunos otros delitos que por ahí tengamos que tomar la rápida intervención con el accionar nuestro y el despliegue que estamos poniendo en funcionamiento todos los días. Las bicipolicías las hemos implementado en la zona céntrica por una cuestión de rapidez y para llegar más rápido al lugar donde se haya producido algún hecho y tiene un efecto muy positivo en relación a la prevención. 24 horas de operativo, no solo en el microcentro sino también en el macrocentro y abarcamos lo que serían los barrios también, sector de comercio de los barrios y de las viviendas. De todas las dependencias del orden público se ha rescatado personal para abocar a este operativo especial que estamos, en este momento lo estamos desarrollando y se va a extender por el tiempo. Es un orgullo que el señor gobernador y el ministro de seguridad, el doctor Diego González hayan confiado en mi persona y es una satisfacción poder estar en estos momentos ocupando este cargo. Es un desafío todos los destinos que me ha tocado afrontar y los lineamientos enmarcados de la Jefatura Central y he dejado lo mejor de mi persona desde la parte profesional como las conductas, la honestidad y la transparencia que se deben ejercer en estos casos. Gracias por ver el video.